Es el polígono de Argales de Valladolid, así quedaba inundado tras el aguacero que cayó ayer minutos antes de las 8 de la tarde en la capital, donde según la Agencia Estatal de Meteorología se registraron casi 16 litros por metro cuadrado. También se han producido filtraciones de agua e inundaciones en bajos y garajes de Arroyo de la Encomienda, Quintanilla de Arriba, Peñaciel y Castrillo de Duero, como nos han contado nuestros compañeros de informáticos. ¿Qué tal, cómo están? La pregunta ahora es si se van a volver a repetir estas tormentas. La respuesta es que no, porque esa dana de la que les hablábamos estos días entraba por el oeste peninsular, se centraba por el centro de la península y ahora va a continuar su trayectoria y se va a instaurar sobre todo en la zona de Levante, por todo el Mediterráneo. De hecho, aquí en nuestra provincia el tiempo ya comienza a cambiar y a subir las temperaturas, así que vamos a ver qué tiempo nos espera para mañana miércoles en nuestra provincia. Va a ser una jornada en la que van a predominar los cielos poco nubosos con algo de nubosidad de evolución, eso sí, de evolución diurna o también denominado de desarrollo vertical. Son esas nubes que van creciendo hacia arriba a medida que va avanzando la jornada. Todo ello va a ir acompañado de unas temperaturas que mañana poquito a poco comienzan a ascender. Vamos a llegar ya a esa barrera de los 30 grados que van a conseguir en la zona de tierra de campos y esas temperaturas máximas van a ser un poquito más elevadas por el resto de la provincia, 32 o incluso 33 grados en la zona de Quintanilla. Por contra, las mínimas se van a quedar todavía un poquito frescas con esos 12 grados en esta zona norte y también en la zona de la Ribera del Duero y van a ser un poquito más elevadas, fíjense, en Vallabeliz Capital con esos 14 grados de temperatura mínima y un poquitín más bajas por el resto de los municipios del sur y del suroeste, con esos 13 grados o incluso aquí también en Alaejos y El Carpio van a llegar a esos 14 grados de temperatura mínima. El viento mañana va a soplar flojo y lo va a hacer de manera variable. Por lo tanto, mañana va a ser una jornada en la que van a predominar esos cielos despejados, como les decía, con algo de nubosidad de evolución y esas temperaturas, fíjense, que poquito a poco comienzan a ascender y lo van a hacer así también durante los próximos días. Hasta 33 grados vamos a tener de cara al fin de semana y esas temperaturas mínimas que van a alcanzar los 17 grados ya bastante más agradables porque todavía nos quedan bastante días de verano hasta el 23 de septiembre, que comienza oficialmente el otoño. Bueno, veíamos ese vídeo que nos enviaba Raúl a nuestro número de WhatsApp, a este número de WhatsApp también nos envían ustedes sus fotografías a través de las cuales os conocemos un poquito más de los municipios de la provincia y en este caso les vamos a mostrar una serie de arcoiris que se producían ayer después de la tormenta porque después de la tormenta llega la calma, el arcoiris sale cuando está lloviendo y aparece el sol. Estos rayos del sol atraviesan las gotas de agua que hay en la atmósfera y aparece un arco multicolor. Estas gotas de agua actúan como un prisma que al ser atravesadas por los rayos del sol descomponen la luz blanca en esos siete colores preciosos que forman el arcoiris. Gracias a todos nuestros espectadores por enviarnos estas bonitas fotografías. Que pasen buena noche, nos vemos mañana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!